Vamos a rentar un maledito Es que le haces caso wey Vengase Ahí viene una wey, ahí viene una mamalona Se va a hacer wey, se esta haciendo Esa los grabo Ay con su pinche mam No es que ahí hay un pinche oyote A este ni le llega Ay estés Ay estés Amor vete para aca Estás bien allá Estás bien allá Yo estoy Y ya estoy Vete Manuel Ahí viene una wey Ahí viene una wey Ahí viene la wey Ahí viene Y ya está Ahí viene Ahí viene Ahí viene